Bienvenida, bienvenido. Arrancamos este encuentro con la actualidad con la valoración de la jornada de huelga en el transporte. Y es que Comisiones Obreras califica de éxito la huelga del sector del transporte de viajeros urbanos e interurbanos y grúas autopropulsadas en Cádiz. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Cádiz valora como éxito la huelga de transporte con un seguimiento del 100% en la provincia gaditana. Eso sí, el sindicato denuncia los abusivos servicios mínimos, ha dicho, que limitan el derecho de huelga y afectan a miles de trabajadores. Comisiones Obreras exige la aplicación de los coeficientes reductores, así como la jubilación anticipada, mientras se prepara una nueva jornada de huelga en caso de no aceptar dichas exigencias. En Andalucía la huelga afecta en torno a 25.000 personas conductoras. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Andalucía advierte a las administraciones que si no se alcanza un acuerdo con la plantilla, el sindicato convocará nuevas jornadas de huelga comenzando el lunes 11 de noviembre. El Ayuntamiento apoya la celebración de un congreso sobre la relación saludable entre humanos y caballos. La Lleguada Hierro del Bocado acogerá la cuarta edición de este evento organizado por la Alianza Internacional por la Interacción Saludable con Equinos. El Teniente de Alcaldesa y Delegado de Turismo, Antonio Real, ha presentado el cuarto congreso a INISE 2024 Bienestar Humano Bienestar Equino, junto a Jaime Valle Verdugo y Alberto Roque, miembros del Comité Organizador, y Judith Anda, presidenta de la Lleguada Cartuja Hierro del Bocado, lugar donde se celebrará los días 1 y 2 de noviembre. Este evento, que se llevará a cabo tanto de manera presencial como online, se centrará en la importancia de la relación saludable entre humanos y equinos, destacando cómo el bienestar de ambos es fundamental para establecer lazos de unión sanos y duraderos. Después, por otro lado, también otro de los puntos que también trabajamos es un manual de bienestar equino. Estamos intentando de, ya en este congreso, terminamos de cerrarlo. Y la idea es que sea un manual común para todos los centros que nos dedicamos a esto. A raíz de este congreso, creo que se va a poner de manifiesto que no todos los caballos son adecuados, sino que hay que… un caballo sano y en buenas condiciones es el que ejerce la verdadera terapia sobre las personas. Pero para la ciudad es un placer siempre el estar apoyando iniciativas con referencias al caballo. Y este compañero ancestral, que históricamente nos acompaña siempre, como es el caballo, pues es una alegría el que pueda acompañarnos en el trabajo, el arte, el deporte, el ocio y también, por supuesto, como es y vienen demostrando ellos, con la salud y el bienestar. La Alianza Internacional por la Interacción Saludable con Equinos cree firmemente que esta cuarta edición será especial por el momento que pasa esta actividad para conseguir la regulación de las intervenciones asistidas con caballos. El congreso contará con la participación de expertos, profesionales y entusiastas del bienestar humano y equinos, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias a través de ponencias, talleres y presentación de pósteres. Igualmente, la organización ha expresado su compromiso en dar valor y divulgar la idoneidad del caballo de pura raza española para los servicios equinos asistidos y las terapias con caballos. La alcaldesa ha presidido el acto de colocación de la primera piedra de la futura parroquia Nuestra Señora del Rocío. García Pelayo ha agradecido el impulso dado a este proyecto para hacerlo realidad. La alcaldesa María José García Pelayo ha asistido junto al obispo de la diócesis Asidonia Jerez, José Rico Pavés, al acto de colocación de la primera piedra de la futura parroquia Nuestra Señora del Rocío, que se ubicará en la calle Mosa de la Barria del Rocío. La alcaldesa ha felicitado a la agrupación parroquial y a todas las personas que desde hace años han trabajado con tanto esfuerzo e ilusión para poder hacer realidad este momento. Ha destacado la labor del obispo por reimpulsar de la mano de la agrupación parroquial Nuestro Padre Jesús de la Humildad este sueño, con la colaboración del ayuntamiento. La parroquia del Rocío se crea debido al crecimiento de la ciudad en 2006 y su feligresía se forma con partes en de las que antes fueron parroquias de la Asunción y Madre de la Iglesia de la Granja. Los terrenos en los que se ubicará la futura parroquia fueron cedidos por el ayuntamiento en el año 2002 a través de la Gerencia de Urbanismo y se formalizó su inscripción en el Registro de la Propiedad en acuerdo firmado en 2010. María José García Pelayo recibió en el patio de armas del Alcázar a los integrantes de los decimoquintos encuentros de casas regionales de Castilla y León de Andalucía que se celebran en Jerez y que ha reunido a unas 300 personas procedentes de toda la comunidad autónoma. El encuentro ha sido organizado por las casas regionales de Castilla y León de Jerez y el puerto de Santa María, cuyos miembros la alcaldesa ha agradecido la elección de nuestra ciudad como sede. Después de la recepción, los asistentes al encuentro realizaron una visita al Alcázar y posteriormente pasearon por las calles del centro de Jerez acompañados del grupo regional La Trevede, llegado de Valladolid. Por otro lado, Francisco Zurita se ha reunido con las instituciones belenistas para cerrar detalles de la programación de actividades previstas para estas próximas navidades. En el encuentro estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Belenistas de Jerez, Ramón García, y el presidente de la Federación Gaditana de Belenistas, Antonio Montero. En la reunión se abordaron diversas iniciativas que buscan promover la tradición del Belén y reforzar el espíritu navideño en la ciudad. El grupo municipal socialista se ha reunido con la hostelería de la plaza Rafael Rivero. Los trabajadores y empresarios de esta céntrica plaza se están viendo afectados por las obras del eje Puerta de Sevilla-Santiago, para el portavoz socialista José Antonio Díaz, que ha señalado que van a reivindicar las demandas y necesidades de los trabajadores y empresarios de esta céntrica plaza que están siendo ignorados por el gobierno de Pelayo a juicio de Díaz. Y lo único que piden es que se les deje trabajar, principalmente que los fines de semana puedan desarrollar su actividad, que se deje un espacio suficiente para poder poner los veladores, que también urgentemente se terminen las obras en plazo para que puedan desarrollar su actividad en navidades, que es donde realmente ejercen una actividad y un beneficio para los comerciantes. El Marco de Jerez recibe una mención especial en los séptimos premios de Enoturismo de España por su iniciativa pionera Enoturismo para Todos. El jurado de los séptimos premios de Enoturismo Rutas del Vino de España ha otorgado una mención especial a la Ruta del Vino y el Brandi del Marco de Jerez por su innovadora iniciativa Enoturismo para Todos, destacada como una de las mejores iniciativas enoturísticas del país. Este proyecto pionero ha sido diseñado especialmente para jóvenes con síndrome de Down y discapacidad intelectual, residentes en los municipios del Marco de Jerez con el objetivo de ofrecer una formación inclusiva y enriquecedora en el mundo del vino y el enoturismo. El curso, desarrollado entre el 22 y el 26 de abril de 2024, brindó a 15 jóvenes la oportunidad única de adentrarse en la cultura del Marco de Jerez, aprender sobre los procesos de producción vitivinícola, perfeccionar sus habilidades de cata y servicio del vino y conocer en profundidad la realidad de las empresas enoturísticas. Cada una de las fases del curso fue cuidadosamente adaptada para garantizar la compresión y también la participación de todos los asistentes. Con una duración total de 25 horas, esta primera edición combinó clases teóricas impartidas en el Consejo Regulador de los Vinos de Jerez con clases prácticas y visitas a empresas asociadas a la Ruta del Vino. En esta misma materia, González Díaz ha participado por tercer año consecutivo en los Golden Bands 2024, conocidos como los Óscar del Vino. En esta edición celebrada por primera vez en España, la bodega jerezana ha participado en la subasta solidaria con un lote que contenía la botella número 37 de un oloroso de 1969, una estancia en el Hotel Tío Pepe y la visita a los viñedos y las bodegas de mano de Antonio Flores, enólogo y Master Blender de González Díaz. Además, durante la cena de gala, los asistentes han disfrutado de un palo cortado de 2005 de González Díaz, especialmente seleccionado y embotellado para la ocasión, con una etiqueta que rinde homenaje al fallecido Master of Wine, Master Sommeliers y Mejor Sommelier del Mundo en 2010, Gerard Bassett. Y por su parte, Bodegas Fundador sigue celebrando su 150 aniversario. Ayer lo hizo con una jornada gastronómica en colaboración con Xuntos Saborea, Galicia, de manera que se fusionó lo mejor de las cocinas gallega y andaluza dirigido a profesionales de la hostelería. Este evento permitió descubrir productos gourmet de ambas regiones, maridados con los excepcionales brandies de fundador y los vinos de Harveys, junto a los vinos de Pazo de Rubianes, además de disfrutar de la exquisita gastronomía. Los asistentes pudieron participar en talleres formativos diseñados para el sector hostelero, desde un taller de brandy fundador hasta ver en directo y paso a paso el detallado despiece de un espectacular lomo de vaca que invirtieron los expertos en la empresa cárnica Discard Lux, que participó junto a la jerezana Jupe. Desde este miércoles 30 de octubre hasta el viernes 1 de noviembre se celebra Halloween 2024. El programa de actividades organizado por el Ayuntamiento de Jerez fue presentado este martes en el Palacio de Villapanés. Tiene más información José Manuel Jesús. Bajo este eslogan que están viendo, un Halloween terroríficamente divertido. Los delegados municipales Carmen Pina y Paco Zurita, Francisco Zurita, han presentado las actividades con motivo de Halloween 2024 que se van a celebrar en Jerez de la Frontera, los días 30 y 31 de este mes de octubre y también el 1 de noviembre. Con motivo del mal tiempo, pues se ha tenido que improvisar un poco las actividades, pero no va a faltar, sin lugar a dudas, la diversión. Desde espectáculos en la Sala Paúl, concretamente en el Callejón de los Bolos y también en la Atalaya, así como lecturas para los más pequeños, disfraces, en definitiva, tres jornadas repletas de diversión, de actividad en torno a Halloween en nuestra ciudad. Porque vamos a trasladar estas actividades a un sitio precioso, un sitio emblemático de Jerez, donde vamos a estar resguardados de la lluvia y de la inclemencia del tiempo y vamos a poder disfrutar del talento de esta empresa, que seguro va a ser la delicia de los más jóvenes y también de los padres, como es el Salón Don Jorge y todo el complejo de los Museos de la Atalaya. Nosotros vamos a desarrollar lo que íbamos a hacer en calle, pero lógicamente lo vamos a reconvertir. Van a ser espectáculos creados a través de coreografía, van a ser casi 80 bailarines los que van a hacer la performance, se van a utilizar zancudos, va a haber malabaristas, malabaristas con luces, se va a desarrollar pirotecnia, pero que nadie se asuste, va a ser chispa fría que se puede hacer en interiores sin problemas. Dinamizadores, talleres para los más pequeños, se va a ubicar en el Callejón de los Bolos, de tal manera que va a ir todo cerca, cercano, para que puedan trasladarse de un sitio a otro, incluso en la Atalaya, que coja todo en parte del centro. Y los talleres van a ser de calabaza, de máscara, de pociones, de manualidades, o sea, va a estar todo lo que es el Callejón de los Bolos ambientado. Mañana se inaugura en el vestíbulo de la Comisaría de la Policía Nacional de nuestra ciudad la exposición de uniformes históricos, la evolución de la Policía Nacional en los últimos 70 años, como reflejo de la transformación de la sociedad española. La exposición ofrecerá una oportunidad única para conocer la evolución de los uniformes de la Policía Nacional en los últimos 70 años. En la misma han colaborado activamente la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España y la Asociación Histórica Orden de Santa Bárbara. Esta muestra permitirá a los asistentes explorar no solo los cambios estéticos, sino también los avances tecnológicos en el diseño de las prendas desde el año 1957 hasta la actualidad, pasando de ser simples trajes de servicio a incorporar tejidos y materiales avanzados, pensados para mejorar la protección y comodidad de los agentes en distintas situaciones operativas del día a día. Y vean las siguientes imágenes, porque así estaba ayer por la tarde el Corte Inglés. Una gran cola de personas aguardaba a esas horas el momento en el que inmortalizar en una foto el instante en el que el cantante Antoñito Molina le firmara su último trabajo discográficos y de paso tener la ocasión de saludarlo. Y es que el cantante roteño acudió a esta conocida gran superficie de nuestra ciudad para promocionar su disco El Club de los Soñadores. El artista que triunfa con su gira por todo el país y que acaba de recibir un disco de oro, presentó en la ciudad su tercer álbum, un trabajo en el que recopila sus mejores canciones y además añade tres canciones más inéditas. La cita, sin duda, no defraudo. El Jerez Club Deportivo se mide este miércoles a las 7 en Chapin a partido único al Ceuta. Lo hace en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Los de Checa, que no pasan por un buen momento de resultados, al sumar en Liga un punto de 12 con tres derrotas y un empate, tratarán de revertir la situación ante un rival de primera federación que también acumula cuatro jornadas sin ganar. El principal aliciente jerezista es eliminar a los caballos para tener en la siguiente ronda un rival de primera división que podría aliviar las arcas del club. Cabe destacar que los jugadores azulinos Nané y Javi Misfut se medirán a su ex-equipo. Y sobre el partido de Copa, el entrenador azulino ha comentado en rueda de prensa que su equipo sufrirá mucho ante el Ceuta, pero que no concibe el fútbol y así lo ha trasladado a sus jugadores que hay que salir a ganar. Es un partido especial y nos hace recordar recordar todo lo bueno que hicieron los compañeros del año pasado para que 11 años después vuelva a la Copa Jerez. Vamos a tener que sufrir mucho si queremos hacer algo importante mañana. Siempre me centro en lo mismo, en ganar. No entiendo otra forma y así se lo hago ver a mi equipo y desde que estoy aquí me he centrado y he preparado cada semana para ganar. No se ha ido de otra manera. Sobre todo que estemos todos juntos, que creo que el año pasado demostramos que estando todos juntos, afición, prensa, jugadores y cuerpo técnico pues se sacan resultados y estoy seguro que si vamos todos de la mano este año volveremos a sacar resultados. Al margen de la Copa, el Jerez Club Deportivo ha informado que ha llegado a un acuerdo con el San Fernando para fijar en 10 euros el precio de las entradas del partido de liga del próximo domingo. Asimismo, ha emitido un comunicado en el que condena el lanzamiento de objetos en los dos últimos partidos disputados en Chapín. El Jerez Club Deportivo condena enérgicamente a través de un comunicado el lanzamiento de objetos al césped de Chapín en los dos últimos partidos de liga que pusieron en riesgo la integridad física de jugadores, recoge pelotas, medios de comunicación y voluntarios. Estos actos, además de no representar a la afición, se recogieron en el acta arbitral perjudicando a la institución. En el mismo también muestra su rechazo al presunto aficionado que causó desorden público a la finalización de uno de los encuentros, desea una pronta recuperación del miembro afectado de la seguridad privada y lamenta que algunos aficionados no pudieran acceder con sus paraguas punzantes recordando que los plegables sí están permitidos. Por otra parte, el club ha llegado a un acuerdo con el San Fernando para fijar en 10 euros el precio de las entradas para el partido del próximo domingo en el Estadio Iberoamericano y para el de vuelta del 16 de marzo en Chapim. Estas localidades de Fondo Sur ya están a la venta. Los menores de 12 años entrarán gratis siempre que acrediten su edad. Por último, ambos clubes esperan que este derbi transcurra en un ambiente de cordialidad y respeto. El fin de semana polideportivo con voleibol, waterpolo, balonmano, tenis de mesa y baloncesto deparó un total de cinco triunfos jerezanos y tres derrotas. El Jerez Club Deportivo Masculino de Baloncesto perdió en La Palma 71-66 frente al Barneto Modas en la tercera jornada de Primera Nacional. Resultado que le deja en la zona baja del Grupo A con cero victorias. Su equipo femenino continúa líder del Grupo A de Primera Nacional con cuatro triunfos y cero derrotas tras vencer al ciudad de dos hermanas 40-65. El Unión Baloncesto Jerez-Elmira cayó en casa 52-90 ante Moguer, marcador que le sitúa ante penúltimo con cero victorias y tres derrotas. El tenis de mesa Jerez Masculino de Primera Nacional se impuso por 4-3 al Ciudad Real en la quinta jornada. Gracias a este triunfo su cuarto consecutivo continuó invicto en el Grupo 6 a dos puntos del liderato pero con un partido menos. El Mazda Jerez Masculino de Segunda Nacional venció 4-2 al Ciudad de Granada Hotel Esporcel en la quinta jornada. Resultado que le coloca en la zona media del Grupo 10. El frival balonmano Jerez debutó en casa venciendo 31-22 al San Fernando en la segunda jornada. triunfo que le sitúa líder en solitario del Grupo B de la fase previa de Primera Andaluza. El Unión Waterpolo Jerez Masculino se ha colocado líder de la Primera Andaluza tras vencer 17-10 a dos hermanas en la tercera jornada. Por último el club voleibol Jerez todo disca masculino perdió 3-1 ante el Interplaya Sacharquía Malagueño en la tercera jornada de Primera Andaluza. Marcador que le deja sexto en mitad de la clasificación. La Diputación de Cádiz premia a los deportistas más destacados de la provincia durante 2023 concediendo 70 premios con un importe superior a los 61.000 euros. Es un reconocimiento y una ayuda económica para paliar los gastos de la temporada a 36 deportistas masculinos y 34 femeninos. Entre ellos 5 jerezanos, los palistas del tenis de mesa a Jerez Pedro Alberto Fernández José Manuel Martínez y Claudia Reinaldo además del atleta Roberto Piñero y el ciclista Hugo Franco. Para recibir esta ayuda se han tenido en cuenta sus logros siendo condición indispensable haber quedado primero segundo o tercero en cualquier campeonato de España de Europa o del mundo. Cerramos la página deportiva para comentarles que la Agencia Estatal de Meteorología vuelve a establecer aviso amarillo para toda la jornada de miércoles ya que durante las 24 horas se esperan lluvias y fenómenos tormentosos. Según las previsiones la lluvia puede alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y un acumulado de 40 litros en 12 horas. Las precipitaciones siguen presentes al menos hasta el fin de semana donde la probabilidad de lluvia va descendiendo al 55% el sábado y al 20% el domingo. El fin de semana estará marcado por una subida de temperaturas. Conozcamos ahora la previsión para las próximas horas. Jornada de este martes que amaneció con cielos nubosos con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el área del Estrecho a lo largo de la jornada de mañana. Temperaturas mínimas en ascenso máximas en descenso sin cambios en el litoral. Vientos variables flojos a moderados tendiendo por la tarde a levante. En cuanto a los termómetros en gelé la máxima se irá a los 19 grados 13 grados de mínima. Para mañana miércoles tendremos cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas sin descartar que sean localmente fuertes y vayan acompañadas de tormentas. Temperaturas con pocos cambios y los vientos flojos a moderados de componente este más intensos en el litoral. En cuanto a los termómetros en Jerez oscilaremos entre los 12 grados de mínima y los 19 grados de máxima. Pues nada más por nuestra parte resguárdense de la lluvia y sean felices. ¡Gracias!